Estamos un día más en el noticiero del misterio y hoy os voy a hablar sobre la escritura automática. Algunas personas habéis preguntado que si era mejor hacer la tabla ouija que hacer escritura automática para contactar con supuestos espíritus. Primero de todo hay que dejar bien claro que tanto la tabla ouija como la escritura automática no se sabe si verdaderamente conectamos con un más allá, conectamos con el mundo de los espíritus o simplemente es nuestra mente, es la mente humana la que nos da la información. Eso sí, como digo siempre, lo importante no es la fuente sino lo importante es la información. Si nos dicen algo que es útil y que a lo mejor creemos que no sabíamos pero esa información es buena para nosotros, da igual que sea la mente, que sea un espíritu que nos lo haya dicho, lo importante es la información. Y aunque sea la mente humana, el fenómeno paranormal existe porque en teoría ese hecho o lo que nos dice tanto la tabla ouija como la escritura automática en teoría no lo sabíamos, por tanto no deja de ser un misterio y un fenómeno paranormal. Pues bien, hoy hablaremos sobre la escritura automática. La escritura automática considero que ni es mejor ni es peor que la tabla ouija. Simplemente es un método más para contactar con esa supuesta información. Simplemente se trata de ponerse con una libreta, mejor que sean hojas separadas. Ahora os explicaré un poco una técnica que es una técnica que yo he visto que es la que más funciona. Sobre todo tenéis que tener paciencia y no dejaros sugestionar en exceso. La escritura automática es que la persona se pone con un bolígrafo, se pone con un lápiz delante de unas hojas y espera a partir de una pregunta que tu propia mano parece que escriba sola y contesta esas preguntas. O simplemente ha habido casos de gente que ha escrito libros enteros pidiendo a un espíritu, a un ente o a una fuerza superior que le diera cierta información. Entonces la gente ha empezado a escribir, a escribir, a escribir, a escribir y al final han salido libros que algunos de ellos son muy buenos. Pues bien, vamos directamente a la técnica. Yo tengo aquí una libreta y mucha gente lo que hace, o lo que yo considero que se tendría que hacer es simplemente poner lo que es, lo voy a hacer así, es un poco incómodo, pero bueno, es para que sea visual. Simplemente ponéis la mano en forma de escritura, ¿vale? Algunas personas cambian la postura de la mano, la ponen sin que toque el papel, pero se vuelve más difícil de leer porque las líneas no son tan limpias. Y simplemente ponemos el bolígrafo encima y hacemos la pregunta. Y esperamos que la mano, como por arte de magia, empiece a hacer poco a poco ciertos trazos, ciertas líneas y que al final se convierten en palabras. ¿Qué es mejor? Libreta o hojas sueltas, tipo folio. Soy partidario de las hojas sueltas. Yo os explico el por qué. Cuando empecéis a practicar, si os funciona y queréis practicarlo, veréis que a lo mejor la mano se acelera muchísimo. Entonces, el tiempo que perdemos en girar la página es un tiempo que perdemos esa conexión. Si tenemos hojas sueltas, cuando ya estamos al final de la hoja, con la otra mano simplemente cogemos el folio y lo lanzamos. O sea, nos olvidamos de él. Y ya tenemos un folio, una hoja nueva, limpia, para poder seguir escribiendo. Luego ya cogeremos las hojas. Pero bueno, es una buena técnica el ir escribiendo. Si escribimos muy deprisa, ir quitando las hojas. Porque es más complicado que ir pasando la libreta para ir apuntando. Pues bien, una vez que hayamos hecho la pregunta, la mano hay que tener paciencia. No sale ni el primer día, ni la primera vez, ni... Y a lo mejor no sale nunca. Pero bueno, la gente con la práctica suele conectar con esa fuerza y con la práctica sí que suelen aparecer frases, suelen aparecer palabras o contestar a esas preguntas. Pues bien, simplemente tenemos que hacer una pregunta y esperar. No forzar la mano, no ponernos nerviosos, no sugestionar. Es como algo muy natural. Y esperar que la mano se mueva. Una técnica que funciona mucho es el tema, por eso lo pongo aquí, es el tema de que vayamos, cuando hagamos una pregunta, vayamos haciendo pues como una especie de ondas. No sé si lo veis, como una especie de ondas. Círculos y tal, pero eso muy suave. De esta manera estamos habituando la mano a que deje fluir y que conecte con esa energía. Entonces, cuando vayamos haciendo círculos, hacemos la pregunta, que puede ser el tema de ¿de dónde eres? Entonces la mano a lo mejor empieza a escribir. Yo lo estoy forzando aquí, ¿vale? Pero sirve mucho el tema de ir haciendo dibujos, grabatos en la primera página, porque se hace como una especie de conexión con esa energía y posiblemente muy pronto empiece a aparecer palabras con sentido, números y una serie de cosas. Por tanto, por consiguiente, esta es un poco la técnica que yo usaría. Sobre todo, importante, no os dejéis sugestionar. No penséis que luego se va a quedar un espíritu en vuestra casa o que vais a tener problemas. No, no sabemos si es del mundo de los espíritus, si estamos abriendo una puerta con el más allá o es la mente humana. Simplemente es una práctica para conseguir un tipo de información. Pues lo dicho, aquí tenéis esta técnica y para cualquier pregunta, pues en el mismo canal de YouTube o en la comunidad online misteriosysecretos.net me localizáis y me enviáis algún mensaje privado, os apuntáis que es completamente gratuito, me enviáis un mensaje privado para poder aclarar vuestras dudas. Pues ya lo sabéis, de lunes a viernes, cada día a las 8 de la mañana, hora española, aunque seas de Latinoamérica, de Estados Unidos, cuando te levantes, ya hay un nuevo vídeo. Cada día lo hacemos de lunes a viernes, con nuevos temas, temas de ovnis, de conspiraciones, el mundo esotérico, la magia, todos los temas que te apasionan. Pues lo dicho, quien te ha hablado, Pedro Poc, y nos vemos en el próximo programa. Espero que te haya servido.